El Espíritu Santo El Espíritu Santo En el libro de Éxodo Y vamos a ver en el libro de Exodus El capítulo 18 Chapter 18 Y el versículo 19 y 20 Verses 19 and 20 Éxodo 18 Visita Exodus 18, versos 19 y 20. Amén. Harken now unto my voice, I will give thee counsel, and God shall be with thee. Be thou for the people to Godward, that thou mayest bring the causes unto God, and thou shalt teach them ordinances and laws, and shalt show them the way wherein they must walk, and the work that they must do. Amén. Nos postramos de rodillas para pedir al Señor su bendición. Let us kneel down to ask the Lord his blessing. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos a ti Señor para alabarte y glorificarte. Te damos gracias por este momento. Te pedimos pues Señor que seas tú y tus santos ángeles los que nos acompañen. Que tu Santo Espíritu caiga sobre nosotros. Danos pues tu bendición Padre para que este servicio sea llevado a cabo conforme a tu Santa voluntad. Bendice a cada alma aquí presente y sobre todo te pedimos con nuestras visitas. Que ellos vayan llenos de tu Santo Espíritu y con la grata novedad de escuchar tu Santa Palabra. Cuida de nuestros hermanos que no pudieron llegar hoy en este día. Cuida de los enfermos, cuida de los ancianos, cuida de los hermanos que están alejados. Ayúdanos pues Señor a que nos mantengamos unidos siempre donde quiera que estemos. Que estemos ligados a ti Padre. Perdona nuestras faltas. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Llegó el momento de poner todos nuestros sentidos a la Palabra del Señor. And the time came to put all our senses to the Word of God. Es traída por nuestro hermano David Moreno. And it's going to be on by Brother David Moreno. Y el tema de hoy es Dios de Orden. And the title of today is God of Order. And for him is the time. Amén. Amén. Happy Sabbath brother. Feliz Sabbath hermanos. Amén. Amén. Happy Sabbath brother. Amén. Feliz Sabbath hermanos. Takes a couple times right. I know we're all happy but you know. Yo sé que todos están contentos. Sometimes it doesn't come out verbally. Pero a veces no lo expresamos verbalmente. Well here is the place to honor and worship God. Y aquí es este lugar para honrar y glorificar a Dios. And not just with our presence. No solamente con nuestra presencia. But with our words. Pero con nuestras palabras. With our thoughts. Con nuestros pensamientos. With our actions. Con nuestras acciones. With all of us. Con todos nosotros. All of our beings. Todos como seres humanos. Now. That being said. I would like to announce. Después de dicho esto. Me gustaría anunciarles. Those that are willing to serve God. In a physical capacity. Aquellos que están dispuestos a servir a Dios. En una capacidad física. We have the Huntington Park Church Officers. For the year 2020. Y tenemos a los oficiales de este año 2020. Para esta iglesia. When I call the name. I like them to come forth to the front. Cuando les llamen. Me gustaría que viniesen al frente. Unfortunately. Some are not here present. Y desafortunadamente. Algunos de ellos no están presentes. And we will call their name. They are aware of these changes. Pero vamos a nombrarles de todas maneras. So that we can pray together for them. Para que juntos oremos por ellos. For this new year. We have elected. As obvious. To have Pastor Neftalia Severo. As our pastor still. En este año. Obviamente sabemos. Que nuestro hermano Neftalia. Es nuestro pastor. And as elders. Now we still have Brother Hector Paz. As our elder. And this year. The church has elected. Myself. Your servant. As an elder as well. And this year. The church has elected. Myself. Your servant. As an elder as well. Helen'! Y fue ungido. Dias atras. El sábado pasada. Amen. El sábado pasada. As the church director. The members have elected. Brother Tomas Ramirez. HeМehr Psirology Meter. And as your leader. Fortunately he's already here with us in France. aleiny. Paul is saying. In the meantime. For the secretarion of the church. Para el secretario de la iglesia tenemos al hermano Amos Hernández. Y él ahorita está atendiendo una conferencia en México. Y como tesorero tenemos a nuestro hermano José Alvarado. As the missionary leader and also the first deacon we have elected brother Antonio Elias. Y como misionero hermano acá al frente por favor. Y como director de la obra misionera y como primer diácono tenemos a nuestro hermano Antonio Elias. We have our first deaconess, Sister Cristina Alvarado. And we have also elected all of our members, both sisters and brothers, to be the deacon and deaconesses that will assist in the work of the Lord. Y todos los hermanos, miembros de la iglesia, han sido elegidos o como ustedes lo saben y se ha hecho, van a venir a formar parte de diáconos y diaconessas dentro de la iglesia. So if you are a member of their church, you are still a member of the iglesia. You are still to be active in God's work. También debes de estar activo en el trabajo de Dios. And serve as a deacon or a deaconess. Y servir como diácono o deaconess. Next we have our Sabbath school director, who is also Brother Thomas Ramirez. Como director de la Escuela Sabática es su servidor. And we have the secretary of the Sabbath school lesson, which will be Sister Vilma Ramirez. Y la secretaria de la Escuela Sabática es nuestra hermana Vilma Ramirez. For the Sabbath school lesson, we have our children's teacher elected, is Sister Araceli Elias. Y para la escuela de los niños, tenemos a nuestra hermana Araceli Elias. For the health department leader, we have elected Sister Atai Ramirez. Y la directora de salud es nuestra hermana Atai Ramirez. She is also in the conference in Mexico. También ella se encuentra en la conferencia en México. She has accepted this position. Y ha aceptado también ella esta posición. For the health department secretary, para el departamento de salud, la secretaria del departamento de salud. And assistant is Sister Lourdes Rivera. Y asistente es la hermana Lourdes Rivera. Youth leader is Brother Amos Hernández. El director de los jóvenes es el hermano Amos Hernández. With the assistant to be Sister Araceli Elias as well. Y como asistente es nuestra hermana Araceli Elias. The leader of the Good Samaritan Department. El director del departamento del Buen Samaritano. Es Sister Ana Leon. Es nuestra hermana Ana Leon. And the assistant to her will be Sister Estela Castillo. Y su asistente va a ser nuestra hermana Estela Castillo. We continue to have our pastor Neftali as the music director. Continuaremos teniendo a nuestro hermano Neftali como el director de música. Y oficialmente ya tenemos un departamento de multimedia. As we've been able to be more active by God's grace. Porque bendito sea Dios estamos siendo más activos en esta dirección. And we've been able to record and share the sermons and services here with those that are on Facebook and YouTube. Y se ha podido compartir los servicios que se llevan a cabo en nuestra iglesia a través de Facebook. And so we have elected a team to be able to help continue this work. Y se ha elegido un grupo para que puedan continuar haciendo este trabajo. We have myself as the leader of this department. Tenemos como dirigente de este departamento nuestro hermano David Moreno. And assistants that have been able to help with this would be Brother Antonio Elias. Y asistentes van a venir siendo el hermano Antonio Elias. Brother Amos Hernández. Nuestro hermano Amos Hernández. And now our new brother Francisco Briceño. Y nuestro hermano Francisco Briceño. These are the offices and the official capacity for the year 2020. Y estas son las oficiales para el año 2020. The committee is composed of five individuals. El comité está compuesto por cinco individuos. We have the minister. Tenemos al ministro. Your elder, myself. Tenemos al anciano de iglesia, que es nuestro hermano David. We also have our director of the church, which is Brother Thomas Ramirez. Our treasurer, Brother José Alvarado. And we have Brother Amos Hernández. Y tenemos al nuestro hermano Amos Hernández. As the secretary. Como el secretario de la iglesia. So if you have any questions, those are the five to be able to direct your main concerns. Así de que si tienen alguna pregunta, pueden dirigirse a alguno de ellos. But if you have a question or a comment or a suggestion for each individual department, you could please go to the department leaders. Y si tienen alguna sugerencia o algún tema o tópico que quieran que sea presentado más adelante, por favor diríjanse al departamento o a la dirección, al líder o a los miembros del comité. Let us pray for your officers. Y pasemos a orar por estos oficios o estos oficiales de la iglesia. Gracias, Señor. I ask the congregation to please stand. Le voy a pedir a la congregación se ponga de pie. And we will kneel in front of you. Y vamos a postrarnos de rodillas nosotros. Dear Heavenly Father, we come before you on bended knee and with our hearts bended as well in submission to you, Lord, asking that you please fill us with your Holy Spirit, that we be able to comply with the work that you have called us to do, Lord. Please bless all the brethren here that are on bended knee, giving their voluntary service to you, Lord, not just for you, but for the people of your church. Please bless them and give them wisdom and understanding that they may be able to understand and comply with the calling you have asked them to do, Lord. Yes. Help them, Lord, to edify your church. Help them to give a great testimony for the faith that they have in Jesus Christ. Help them to help each other grow under the fear and admonition of you, Lord. Help us all to become as one unit, Lord, under one faith, that we may be able to serve you faithfully all the days of our lives. Bless these individuals that have freely offered of their time, their effort, their gifts that you have given them, and the talents that you have prepared for them in the future, Lord. We ask all of them to be faithful, to be loyal to your word, and to above all, Lord, to preach the gospel and teach your message of the coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lord, we ask all these things in the precious name of our Lord and Savior. Amen. Amen. And ask everyone to please continue to pray for all of your leaders. Y me gustaría invitales a que todos continúen orando para sus dirigentes. Not just today. No solamente el día de hoy. But every day. Pero todos los días. Just because we are here in front doesn't mean that we know everything, that we have everything, you know, in line, in order. No porque estamos aquí al frente significa que entendemos todo. But rather we have simply answered the call of God. Pero simplemente estamos respondiendo al llamado de Dios. God has a purpose for everything and for everyone. Dios tiene un propósito para todo y para todos. And, as we read in the title today, that God is a God of order. Y como leímos en el título de este servicio, Dios es un Dios de orden. He is not a God of chaos. No es un Dios de caos. Or of disorder. O de desorden. But rather everything that he has done and said and will do is for a reason. Y pero de lo contrario, todo lo que él habló, dijo o ha hecho es por una razón. And maybe we don't understand what the reason is yet. Y en ocasiones no entendemos cuáles son las razones todavía. And there might be that we don't fully, we may not ever understand fully his word. Y podría ser que posiblemente nunca verdaderamente entendamos cuál es su verdadera razón. But he wants us to strive to know him better. Pero él desea que de nosotros que luchemos para conocerle mejor. Él nos conoce mejor que nadie más. Se dice que la madre conoce a sus hijos mejor que nadie más en el mundo. Y es posiblemente la verdad. Pero eso es en esta tierra. A heavenly father that is above and beyond this world. Y nuestro padre que está en los cielos que está más lejos todavía que esta tierra. Knows us better than anybody else. Nos conoce mucho mejor que cada uno o que alguien más. But that's what he wants for us. Pero eso es lo que quiere para nosotros. He wants us to come to know him better. Que nosotros le conozcamos mejor. Just as he knows us. Así como él nos conoce a nosotros. Who wants to know him better? ¿Quién le quiere conocer a Dios mejor? Amén. Amén. Now, to get into our topic, let us open all of our Bibles to the book of Exodus chapter 18. Ahora, para entrar en nuestro topic, hermanos, quisiera que todos abran su Biblia y vayamos en el libro de Exodus capítulo 18. Has anybody read this chapter before? ¿Alguien ha leído este capítulo anteriormente? Anybody know the story? ¿Alguien conoce la historia? Exodos 18. We're going to go to verse 1. Versículo 1. Or have everything read in Spanish. Lo voy a leer en español. So that we could have more time. Para que así podamos suplir en tiempo los que tienen, bueno, en inglés, lo van a leer en inglés. So please follow in English, but have verse 1 read. So here we see that Jethro, he was a Midian priest. Así de que aquí encontramos a Jethro como una sacerdote de Midian. He also happens to be the father-in-law of Moses. Y también resultaba ser el suegro de Moisés. Y él había escuchado todo lo que Dios había hecho a través de Moisés. Y lo que Dios había hecho por todo el pueblo de Israel. Y estoy seguro que todos los pueblos, todos los países alrededor del pueblo de Israel escucharon lo que Dios hizo de este pueblo. All those countries had heard what happened, how God had taken them out of Egypt. Todos estos pueblos, ciudades y países escucharon y entendieron lo que Dios hizo de este pueblo que los sacó de Egipto. But now, let's go to verse 8 and 9, we see that Jethro had came to Moses. Y ahora veamos en el versículo 8 y 9, cómo es que Jethro llegó a Moisés. And Jethro brought his daughter, which is Moses' wife, and his two grandsons, which is Moses' sons, back to him. Y también Jethro tajó a su hija, que venían siendo la esposa de Moisés, y a sus nietas, que venían siendo las hijas de Moisés, hacia él. So it's a family reunion now. Y así es que en este momento, era como una reunión de familia. And in this case, now Moses gets to tell his father-in-law, directly from his mouth, everything that occurred. Y en esta ocasión le tocó a Moisés decirle a Jethro su padre, todo lo que ocurría en persona. And this is what happens in verse 9. Y esto es lo que sucedió en versículo 4. And Jethro rejoiced through all the goodness which the Lord had done to Israel, whom he had delivered out of the hand of the Egyptians. Y alegróse Jethro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, que lo había librado de mano de los Egipcios. So Jethro now rejoices with Moses out of everything that occurred. Y ahora Jethro se regocija con Moisés de todo lo que había ocurrido hasta entonces. Y continúa en versículos 10 y 11. Y Jethro dijo, bendito sea Jehová que os libró de la mano de los Egipcios y de la mano de Paraón, y que libró al pueblo de la mano de los Egipcios. Ahora conozco que Jehová es grande más que todos los dioses, hasta en lo que se ensorbecieron contra ellos. Amen. Now we see after Jethro hears the account of the story of the exodus directly from Moses, he blesses the Lord. Desde el momento en que Jethro escuchó directamente de la boca de Moisés todo lo que había acontecido, él bendijo a Dios. And he confesses with his mouth. Y confesó con su boca. That now I know that the Lord is greater than all other gods. Ahora sé que Dios es mayor que todos los otros dioses. We see many times over and over in the Bible that unbelievers hear the accounts and the miracles of God and they believe. Hemos leído a través de la Biblia en un lugar y otro acerca de todos aquellos que no eran creyentes lo que Dios hacía con su pueblo. Y entonces ellos venían a creer en el Dios vivo. Because Jethro, remember, is a median priest. He's a pagan priest. Así de que, pero recordemos en esta ocasión que Jethro era un sacerdote de Mariam, que venía siendo un pueblo idólatra. But here he confesses with his mouth. Y en esta ocasión confiesa con su propia boca. Which is very important for our spiritual lives, for our faith. Que es muy importante también para nuestra vida espiritual. To not just believe what we believe. No solamente creamos en lo que creemos. But we confess it with our mouths. Pero que lo confesemos con nuestras bocas. Y que la compartamos con otros. Now after Jethro is with Moses and with all his family. Y ahora que Jethro está con Moisés y con su familia. As we said earlier, it was a family reunion. Como lo dije anteriormente, que en ese momento se estaba llevando a cabo una reunión de familia. Now the next day occurs. El día siguiente viene a ocurrir. And Moses goes back to his work. Que Moisés regresa a su trabajo diario. And Jethro still remains present with them. Y Jethro se había mantenido con él. And he observes Moses' work. El trabajo de Moisés. ¿Alguna de ustedes ha tenido la experiencia de que su suegro esté con ustedes cuando están trabajando? How does that make you feel? I can answer that. Some people can't work when they're being observed. I don't know why. Hay personas que no pueden trabajar mientras son observados. And sometimes when it's with a father-in-law, mother-in-law, or the in-laws, they don't want them to be present. Y en algunas ocasiones cuando el suegro, la suegra, está con ellos, o algún familiar o alguien conocido de ellos, no les gusta que estén ahí presentes cuando están trabajando. And so they avoid that scenario completely and don't allow their father-in-law to be present. Y normalmente tratan de evitar esta situación y no permitir que estén ahí presentes. But it wasn't so with Moses. Pero con Moisés no sucedió esto. He allowed him to be present there with them. Él permitió que su suegro estuviera a su lado. Now let's read quickly verse 13 through 19. Ahora leamos del capítulo 13 al 19 lo siguiente. El mismo, perdón, versículo 13 al 19. Y veamos la observación que tuvo Jethro. Y aconteció que, versículo 13. Y aconteció que otro día se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el seguro de Moisés que todo lo que él hacía con el pueblo dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen negocios vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no haces bien, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los negocios a Dios. Amén. So here we see, not only is the father-in-law observing his son-in-law, como podemos ver aquí, no solamente el suegro estaba observando a su ayer, ¿no? But now he steps in. Pero ahora él entra, en otras palabras, se atreve a aconsejar. And now he comes in and not only wants to give a counsel, but he tells him, what you're doing is not good. Y entonces le dice el suegro a Moisés, sí, el suegro a Moisés le dice, lo que tú estás haciendo no está haciendo bien. You see maybe the patience of Jethro allowing the whole day to go by to be able to see what the process is like. Podemos ver aquí que la paciencia de Jethro se mantuvo de tal manera que estuvo todo el día mirando el trabajo que estaba haciendo Moisés. And then he asks Moses, what is going on? Why are you doing this? Y le pregunta a Moisés, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué estás haciendo esto? Moses explains why. Y Moisés le vino a explicar la razón. But he still says, after that, Pero aún así le dice, It is not good what you're doing. No es bien para ti lo que estás haciendo. And what was the explanation, why it wasn't good? ¿Y cuál fue la explicación? ¿Por qué razón le estaba diciendo que no era bueno? We see that Jethro had a concern, a loving concern for Moses. Como ustedes podrán entender, Jethro tenía una, un, una, como pudiera decirle, tenía un, este, un, concern. Una preocupación, gracias, la palabra correcta. Una preocupación por el bienestar de su yerno Moisés. He says, thou will surely wear a way. Que le viene a decir, de seguro te vas a cansar. Both you and the people. Tú y a las personas también. For this is a very heavy burden to carry. Porque este es un trabajo muy pesado que el que estás llevando. So now Moses is not only being observed by his father-in-law, now his father-in-law is stepping in and saying, don't do that. Así de que no solamente Moisés vino siendo observado por su padre, sino que, perdón por su suegro, sino que al mismo tiempo su suegro le aconse, se atreve a aconsejarle y le dice, no hagas así. So now he does, he offer counsel. Y después de que le ofrece aconsejarle, he also offers a solution to the problem. También le ofrece una solución al problema. How many times do we step in the middle of somebody to offer our advice, tell them that they're doing something wrong, but never offer a solution? ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a alguien y le criticamos diciéndole que está haciendo algo, tal vez queremos aconsejarle o criticarle que está haciendo algo, pero no le estamos ofreciendo la solución? We simply come in and say, no, what you're doing is wrong. Don't do it like that. Y muchas veces llegamos y le decimos, hey, lo que estás haciendo está incorrecto. No lo hagas de esa manera. Sometimes we do it with our children. A veces lo hacemos con nuestros hijos. Sometimes we do it with our brethren. A veces lo hacemos con nuestros hermanos. We say, don't do it like that. No lo hagas así. But we don't give them a different solution. Pero no le damos la solución. Or sometimes we don't tell them why not to do a certain thing. Y en ocasiones, o en algunas ocasiones, simplemente no les decimos, ¿por qué razón no está correcto lo que están haciendo? We just want to jump in and impose our will and then step right up. En algunas ocasiones, solamente nos atrevemos a sobrepasar los límites y simple y sencillamente decirle que está haciendo las cosas en forma equivocada. We want to impose our own will. Queremos imponer nuestra propia voluntad. Because of our pride. Por nuestras propias ideas. Por nuestro egoísmo propio. Por nuestro orgullo propio. Pero no venimos a ofrecer soluciones. ¿Y por qué razón? Porque no tenemos la solución. We don't have a godly solution to a problem. No tenemos una solución divina al problema. Jethro, on the other hand, did offer a solution. Jethro, él tenía una solución. Y la ofreció. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? ¿La rechazó? Let's read verses 21 through 23. We see the solution that was given. Veamos del versículo 21 de adelante la solución que le fue presentada. Además, versículo 21. Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez. Los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo. Y será que todo negocio grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Alivia así la carga de sobre ti y llevarla a ellos contigo. Si esto hicieras y Dios te lo mandare, tú podrás persistir y todo el pueblo seguirá también en paz a su lugar. Amén. Así de que podemos ver aquí cuál fue la solución. That Moses was unable to, there was just not enough time to be able to go through and judge every problem. Porque no había tiempo suficiente para Moisés para poder mirar todos los casos y tener que solucionarlos. And how many problems did he have to deal with in just one day? Y cuántos problemas tenía que resolver durante un solo día? We don't even know how many. En realidad, no lo sabemos. We know at that point in time, there was about, the Bible says there was about 600 men. Porque en esa época había alrededor de 600 mil hombres. That were recorded. De acuerdo a lo que nos ha dicho la Biblia. That's not including women and children. Esto no era incluyendo las mujeres y los niños. So this very well could have been about two million. It's estimated about two million people. De acuerdo a la Biblia, eran más o menos dos millones de personas los que salieron de Egipto. Can you imagine how many problems a group of two million people could have in one day? ¿Puviéramos nosotros acaso imaginarnos cuántos problemas traerían dos millones de personas? And only one person to solve the problem? We see why the council of Jethro is so important. Por esta razón podemos entender cuán importante era el consejo de Jethro. And we see how he recommended to bring those that are, what is the recommendation? Men of truth, hating covetousness. Y podemos también entender por qué razón era tan importante que él escogiera hombres que fueran... That fear God, men of truth, hating covetousness. Hombres que fueran verdaderos hombres que fueran verdaderos hombres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Amen. Today the church is looking for men and women that fear God. A hoy en la actualidad, la iglesia también busca hombres y mujeres que verdaderamente sostengan la verdad. That fear God. Que teman a Dios. That are of truth. Que sean verdaderos. And that hate covetousness. They hate... Odien egoísmo y avaricia. Is there anyone like that here? Hay alguien aquí, así. Is there any one of us that fear God truly? Alguno de nosotros verdaderamente tenemos temor de Dios? Do we love the truth? Que amamos verdaderamente la verdad? Amen. Amen. God is calling us for this purpose. Dios nos está llamando para estos propósitos. Because God is the God of order. Dios es un Dios de orden. And having one person in charge, say for our example, having just one pastor in our area. Y tener una persona a cargo, pongámoslo de esta manera, tener solamente un pastor en nuestra área. And have all the members always have to come to him for everything. Y que todos los miembros solamente vengan a él por todas las cosas o todos los problemas. Doesn't seem to be much order in that. No pareciera como que hubiera mucho orden en la iglesia. It's even more dramatized when you see one man, Moses, judging for two million people. Y es más dramático si verdaderamente vemos a Moisés, una sola persona, tener cuidado de dos millones de seres humanos. Podemos ver que Dios le dio el entendimiento a Jethro para así poder aconsejar a Moisés. In the Review and Herald, it states that Jethro's visit to the camp of Israel, during his visit to the camp of Israel, the Lord permitted him to see how heavy the burdens were. Podemos encontrar en los escritos como Dios permitió que Jethro pudiera estar en el campo junto a Moisés para ver la cara que estaba llevando. So we see that it wasn't just Jethro coming up with his own ideas. Así de que podemos entender nosotros que Jethro no solamente vino a ese lugar teniendo sus propias ideas. But God influenced him. Pero Dios influenció en Jethro. After he just gave all the glory and honor to God for what had happened to the Israelites. Amén. Después de que Jethro vio todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, y dar de las gracias y alabanza y honra a Dios. Then the Lord fills him with his wisdom and understanding. Entonces el Señor le llenó de su sabiduría y entendimiento. So he could be able to observe what was right and what was wrong. Para que así Jethro pudiera observar lo que se estaba haciendo bien y lo que estaba mal. God wants that for us as well. Y eso Dios quiere para nosotros también. When we acknowledge him. Cuando nosotros venimos a reconocerle a él. Then he will acknowledge us. Entonces Dios nos reconocerá a nosotros. Just as he did with Jethro. Así como lo hizo con Jethro. But there was another reason why this was important for Moses. Pero hay otra razón por la cual esto fue importante para Moisés. Y también lo encontré en una carta de la hermana White hacia el Dr. Kellogg. Everybody knows Kellogg, right? Y todo el mundo sabemos quién Kellogg fue, ¿no? Everybody's eaten his cereal at least. Todo el mundo hemos comido su cereal. There's a reason why his name is on the brand. Es por una razón por la cual está su nombre en el cereal, en la caja. He was Adventist. Él era Adventista. And he, being a doctor, felt he would have to carry a heavy burden on himself to be able to do what he felt was the work of God. Y él, siendo Adventista y doctor a la vez, él se estaba poniendo una carga que él consideraba que era necesario para el progreso de la causa de Dios. Now, his work wasn't just simply to sell cereal. That wasn't his goal. Ahora, su trabajo y su meta no era solamente... To sell cereal. Su trabajo y su meta no solamente era crear un cereal para venderlo. But rather, to be able to institute a health reform and to have healthy meals and options available. Sino que en realidad su intención era tener un cereal o una comida saludable para los que estaban enfermos en el hospital. In order to do that, he felt he had to put much time and effort and energy into do this. Y para poder hacer esto, él consideraba que tenía que tomar tiempo suficiente y esfuerzo suficiente para poder lograr el objetivo. But Sister White wrote Dr. Kellogg a letter. Pero la hermana White le escribió al Dr. Kellogg una carta. And she was explaining to him... Y le estaba explicando... The story of Jethro and Moses. La historia de Jethro y Moisés. And basically he was telling him to be able to delegate the time so that others can also do the work. Y en otras palabras, le estaba aconsejando que pudiera delegarse el tiempo no solamente en él, sino en otras personas para que así pudieran todos trabajar más cómodamente. But it wasn't just for the benefit of the work, but also for the benefit of the doctor. Y no solamente era para el beneficio del trabajo de Dios, sino también para el beneficio del doctor mismo. And she wrote him and I quote... Y le escribió de la siguiente manera... Se me fue enseñada la verdadera posición y la carga de las cosas. I have mentioned these things to you, and if I mistake not, have urged your attention upon these things. My husband might have been alive today if he had learned to do the very things I am urging you to do. Y mi esposo continuara vivo si él hubiera hecho las cosas que en esta ocasión estoy urgiéndote que hagas. It's a very personal letter. Fue una carta muy personal. Because of a very personal experience that she had with her husband. Porque ella tuvo una experiencia muy personal con su propio esposo. And the Lord impressed upon Jethro the same issue. Y del Señor también aplicó en Jethro el mismo punto. That if one person only does the work for God. Si que si una sola persona está haciendo el trabajo de Dios o para Dios. It is too much. Viene a ser una carga muy grande. And they will quite literally work themselves to death. Y literalmente llegan a morir. That is why the burden must be carried amongst all of us. Not just simply allow the pastor to do everything. Not just the brother that's in charge, let him do it. But each and every one of us must do our part. Pero que todos y cada uno de nosotros formemos parte y hagamos nuestra parte. The church of Christ is described as the body of Christ. La iglesia de Cristo es describida como el cuerpo de Cristo. Amén. And what happens if that body is missing parts? Y que es lo que sucede si a ese cuerpo le hacen falta a miembros? What if you just were missing one finger? Que hay de si perdemos un dedo? Or one toe? O un dedo de los pies. What would happen to your body? Que es lo que ustedes creen que sucedería? Your life would be dramatically changed. Automáticamente su vida cambiaría. I work with individuals, patients that sometimes are missing arms or legs. Yo trabajo con individuos, pacientes que en ocasiones no tienen una pierna o un brazo. And sometimes they don't have neither one of their legs. Y en ocasiones hay algunos que ni siquiera tienen las piernas. And in extreme cases I've worked with others where they are paralyzed from the neck down. Y en casos extremos también he trabajado con otras personas que están paralizadas totalmente. Del cuello para abajo. And do they give up? ¿Y se han vencido? Or do they continue forward in life? O han continuado hacia adelante. ¿Y si nosotros no trabajamos para Dios, no estamos haciendo que el resto del cuerpo sufra por esa falta de trabajo nuestra? If you're a part of this church and you're not participating, not cooperating. Si eres parte de esta iglesia y no estás cooperando. Then you are like an amputation. Vienes a ser como una parte amputada del cuerpo. It's gone. It's missing. Que no está más. It served a useful purpose. It's a very important purpose, but it's missing. Que sirve con un propósito muy importante, pero que desafortunadamente por tu falta de ayuda o cooperación está faltando. Don't allow your spiritual life to amputate the church of God. No permitas que tu vida espiritual ampute a algún miembro de la iglesia espiritual de Dios. If you are here, It is not by chance. You didn't just randomly show up here, or you're just here because my parents brought me here. No solamente estás aquí porque de casualidad entraste, o no solamente porque tus padres te trajeron. But rather, you are here because God wants you to be here. Pero estás aquí porque Dios quiso que estés aquí. And He will be with you. Y Él va a estar contigo. And He will make you capable. Y te va a ser capaz. Through the gifts He has given you. A través de los dones que te está dando. To work out the calling that He has given you. Para poder realizar el trabajo al llamado que Él está haciendo de ti. This is what Jethro did for Moses. Esto fue lo que Jethro hizo a Moisés. He allowed him to see the bigger picture. Dios le permitió a Jethro mirar el problema total. I don't know. Sí, el panorama total. Just be able to see from a different perspective. Poderlo mirar desde diferente ángulo. And sometimes we need that. That's why each one of us have different points of view. Necesitamos esto. Por esa razón, cada uno de nosotros tenemos diferente punto de vista. But if we just let one person only do the work. Pero si solamente uno de nosotros hacemos el trabajo. And only one type of work will be done. Entonces solamente un tipo de trabajo se va a hacer. We need everybody's thoughts and opinions and suggestions. Necesitamos las opiniones y las sugerencias de cada uno de vosotros. To be able to get that outside perspective. Para poder llegar a obtener esa perspectiva. So that each and every one of us can serve the Lord better. Para que nosotros y cada uno de nosotros podamos servir a Dios mejor. Going back to Exodus chapter 18. Regresando a Exodus capítulo 18. Verse 24. Vamos a leer versículo 24. What was Moses' response? ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Did he reject the advice? Él rechazó el consejo que se le fue dado. Can you imagine even more so being a father-in-law telling him what to do? El peor tantito decirle a su suegro o prohibirle a su suegro que le esté diciendo lo que tiene que hacer. What was Moses' response? ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Versículo 24. Y oyó a Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Amen. See, he listened to him. Le escuchó. And he did everything that he recommended. Y escuchó y hizo todo lo que fue recomendado por Getro. So that after he set up other people, other men of confidence to be able to judge the rest of the people. Así es de que Moisés vino a crear ese grupo de otras personas para que puedan juzgar al Señor. Sí, en sí al pueblo. And after he did that, did Moses just sit back and relax and watch everything he heard? Después de que Moisés hizo esto, ya se relajó Moisés? ¿Acaso se relajó? ¿Es la responsabilidad del director a delegar a los demás, los trabajos por hacer y él simple y sencillamente no hacer nada o estar tranquilo sin hacer nada ya? No. No. The leader still has his own work to do. El director tiene su propio trabajo por hacer aún. Verse 26. Versículo 26. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, el negocio arduo traían a Moisés y ellos juzgaban todo negocio pequeño. Amen. So everybody played a part together. Así es de que todos venían a hacer su parte juntos. Everybody was of one accord, one mind, one spirit. Todos estaban en un acuerdo con una solamente y un solo espíritu, como lo vemos de hacer en la iglesia. In the book Patriarchs and Prophets. En el libro de Patriarchs and Prophetas. It says that the council was accepted. And it not only brought relief to Moses, but it resulted in establishing more perfect order among the people. So it wasn't just for the benefit of one person, but of the entire people. Así es de que no es solamente para el beneficio de una sola persona, sino para el beneficio de todas las personas. So if each and every one of us does our part here that God is calling us to do, it would be for the benefit for all of us together. Así es de que si nosotros y cada uno de nosotros hacemos las cosas que nos corresponde a hacer, no va a ser solamente beneficio para uno, sino para la iglesia entera. And why is this? Y por qué razón es esto así? What's the title for today? ¿Cuál fue el título del servicio de hoy? Dios es un Dios de orden y te aleja. God is a God of order. Dios es un Dios de orden. Y Él quiere que nosotros aspiremos a tener un mejor orden. Not just simply say, well, we've always done it like this before. No solamente decir, bueno, siempre ha sido así. Or, that's the only way we know how to do it. O, este es la única manera en la cual podemos resolver las cosas. God wants us to do everything better and more efficient for the benefit of us. Que nosotros hagamos las cosas mejor y más eficientemente para beneficio propio. Also in the book of Patriarchs and Prophets. También en el libro de Patriarchas y Prophetas. It says, success can only attend order and harmonious action. Dice que el éxito solamente puede ser logrado a través de orden y una harmoniosa acción. Dios requiere que haya orden en el sistema de su trabajo a hoy, no tanto menos como en el tiempo de Moisés. All who are working for Him, todos los que han trabajado para Él, o que están trabajando para Él, are to labor intelligently. Deben de trabajar inteligentemente. Not in a careless, half-hazard manner. No en una manera en la sin cuidado, quiero decir, hay otra palabra. No en una, gracias hermano. No en una manera descuidada, o en una manera, en una manera peligrosa. No, 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 like a halfway, hazard como la mitad, hazard, 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 a la media. En una manera, ¿cómo es eso? Ligera, ligera. Ligera, gracias. Él quiere que su trabajo sea hecho con fe y exactitud. Que Él pueda poner su sello de aprobación. Amén. Amén. Do we want our work to be approved by God? Nosotros queremos que nuestro trabajo sea aprobado por Dios. ¿O queremos hacer solamente un trabajo medio correcto solamente para estar conformes con nosotros mismos? Everything we do, brethren, todo lo que hacemos por Él, debemos de hacerlo para Él. Not for us. Not for each other. No para cada uno de nosotros, o no para entre nosotros. The byproduct of doing everything for Him Todo, el hacer todo para Él Is that it will come around and be a blessing for ourselves. Significa que en realidad se va a regresar a nosotros y va a venir siendo una bendición. Let us do everything we can for Him. Hagamos todo lo que podamos para Él. Let us give all the best that we can do for Him. Démosle todo lo mejor de nosotros para Él. If we're going to give an offering, not just give a dollar or two, but give everything that we can. Trusting that He will bless us. Si le vamos a dar una ofrenda, no solamente una ofrenda pequeña, hoy lo mencionó en un dólar, yo digo no solamente una ofrenda pequeña, sino todo lo que podamos darle a Él. Trusting that He will bless us. Confiando que Él nos va a bendecir. If we're going to have a Bible study, si vamos a tener un estudio bíblico, let us study diligently so we can provide the Word of God accurately to the individual we're going to study with. Not just simply say, I already know this topic. I could just go show up. No problem. And I could go unprepared. The Lord wants us to serve Him faithfully. And you know what? He knows when it's not being faithful. Él sabe cuando verdaderamente nosotros no somos fieles. When our work can be better. Él lo sabe. And He requires it of us. Y Él requiere de nosotros que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Let me read a letter. Déjenme leer una carta más. That it was directed to the General Conference Presidents and Counselors. Que fue dirigida a los presidentes y consejeros de la Conferencia General. Let me read it in English. I have this one. Okay. Gracias. And it says, The awakening power of God, the molding influence of the Holy Spirit is needed by all who in any way bear responsibilities in the Lord's work. Without this, they are unfit for the work and should be dismissed. If they have not understood their work and the qualifications essential, it is vain to expect that they will do in the future that clear, decided, forcible work which God requires. Please notice in Exodus 18, 16, Moses said, When they have a matter, they come unto me and I judge between one and another and I do make them known the statutes of God and His laws. This work is still to be done and if the man who now bear responsibilities will not do it, then it must be committed to others. The Lord's work must be carried forward without guile, hypocrisy, or covetousness. Amén. Amén. Con gusto voy a leer este testimonio. El poder despertador de Dios, la influencia moldeadora del Espíritu Santo, es necesario para todos los que de alguna manera tengan responsabilidades en la obra del Señor. Sin esto, no son aptos para el trabajo y deben ser despedidos. Si no han entendido su trabajo y las calificaciones esenciales, es vano esperar que lo hagan en el futuro. Ese trabajo, claro, decidido y forzado que Dios requiere, tenga en cuenta, Éxodo 18, 16, Moisés dijo, cuando tienen un problema vienen a mí y juzgo entre uno y otro y les hago conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Este trabajo aún está por hacer y si los hombres que ahora tienen responsabilidades no lo harán, entonces deben comprometerse a otros. La obra del Señor debe llevarse adelante sin engaño, hipocresía o avaricia. Amén. Este testimonio es para todos los oficiales en este año. Pero también es para todos nosotros, todos los que estamos aquí. Los oficiales que han aceptado esta posición voluntariamente deben de tomar en consideración a Moisés. Cuando el pueblo venía delante de él, ¿qué es lo que él hacía? ¿Did he give them his own opinion? ¿Did he give his own judgments? No. No. He made them know God's statutes and laws. Él les hacía saber los estándares de Dios y las leyes. Y esto es lo que necesitamos hacer nosotros como dirigentes. Cuando the people come to you with a problem, with a concern, cuando alguien viene a ti con un problema o con un pendiente, no le des tu opinión. Give them the Word of God. Dale la Palabra de Dios. And that will be a sufficient answer for them. Esto va a ser una respuesta suficiente. It won't just be your own opinion, your own thoughts. No solamente des tu propia opinión, tu propio pensamiento. But let everyone here that accepted a position that they carry forward the work without guile, hypocrisy or covetousness. que lleven a cabo su trabajo sin hipocresía, sin envidia, sin engaño. Engaño. Gracias. Are you willing to do that, officers of Huntington Park Church? Amen. Amen. Who else is willing to carry forward the work today? Quien más quiere voluntariamente avanzar en la obra del trabajo de Dios el día de hoy? Because not just the officers or the leaders are the ones that carry forward the work of God. Porque en realidad no son solamente los oficiales los dirigentes los que están llevando a cabo el trabajo de la obra de Dios. The rest of the members, cada miembro, the visitors, cada visita, you're here for a reason. Están ustedes aquí por una razón. Do the Lord's work. Hagan el trabajo de Dios. I have a challenge for everyone today. Y tengo un reto gracias para ustedes hoy. Because Brother Larry advised me last week. He suggested and I'm taking this suggestion to offer a call to action. This is a very simple challenge. Don't worry. my challenge is for you to think of one piece of advice that someone has given you recently. Mi reto es de que ustedes piensen en un consejo que han recibido últimamente. We'll say in a spiritual advice. Estoy hablando de un consejo espiritual. If someone said read a certain book or read one of the testimonies or say the advice was to read the scriptures more to pray more whatever may be whatever spiritual advice it might have been put it into practice put it into action and trust God with the results because the word of God says be not only hearers of the word but doers who wants to be doers of the word amen amen may the Lord help us that we put into practice the spiritual advice that we've been given to remember the lesson of Jethro his counsel and how it was freely accepted by Moses because nobody is above receiving good counsel nobody is above receiving good counsel Moses was the leader of the entire nation you could say the president but even the presidents need advisors and counselors and when spiritual advice is given may Lord help us this year and every day of our lives to accept it and to do it may Lord help us amen amen we thank the Lord for this message let us ask our Lord to put in practice what we learn for his honor and glory let us take our hymn books and look for him 124 Lord 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 ¡Gracias! 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 Vamos a apostarlos los rodillas para este ser dirigidos por hermano David. Leaded by Brother David. De loving and gracious Father which art in Heaven. Lord we thank you so much For your beautiful word that you have given us We thank you for the love That you bestow upon us Lord Even though we don't deserve it We thank you for all the favor That you continue to show us Lord That is unmerited We thank you Lord For the sacrifice of Jesus That gave everything for us And now in return we ask that you Give us of your Holy Spirit So that we can in turn Give you the best that we have Lord Please allow us Lord to give us The best of our service To you The best of our offerings The best of our lives Lord For your service Because we know Lord that you have promised us Eternal life with Jesus Christ At by our side Please bless everyone here present And especially bless those That are not able to make it Lord Remain with us Lord In the Sabbath day And allow us to Answer your calling In your service Lord Allow all of us to be united And with joy Edifying each other So that your church Can move forward In the life That is before us Lord Help us to be strengthened Today in our faith And to not doubt you Lord But always trust in you Because you have promised To be with by our side All the days of our lives Lord Help us to overcome Any tests and trials That come before us We know there are many to come And many great tests That are still yet to come Lord But we ask that you strengthen us now So we can be prepared For what is to come in the future Lord we ask all these things Not because we are worthy But by the merits of our Lord And Savior Jesus Christ We ask all these things Amen Permaneciendo de pie Vamos a cantar el último himno 279 Remain standing We are going to sing our last hymn 342 Now we are going to have the benediction By brother David We'll have it in English and Spanish And the Lord has spoken to Moses saying Speaking to Aaron and to his sons saying Thus you shall bless the sons of Israel You say to them The Lord bless you and keep you The Lord make his face shine upon you And be gracious unto you The Lord lift up his countenance upon you And give you peace El Señor te bendiga y te guarde El Señor haga respondecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia El Señor alce sobre ti su rostro Y en ti te dé paz Amen 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 Gracias.